Gracias, diputada presidenta. Reconocer el compromiso de esta legislatura por atender y por dar seguimiento a la situación de inseguridad que hoy está atravesando el Estado, pero también agradecer la visita de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque con su visita demuestra que es prioritario atender a todos los sectores en Quintana Roo. Y como lo ha mencionado hoy, llegó a trabajar para fortalecer la estrategia de seguridad en nuestro Estado. Me suma su trabajo, pero también hoy es importante sumarnos, y con esto lo demostramos, a las voces de las y los quintanarroenses que ya no quieren ver eventos de inseguridad en nuestro Estado. Lo que ha ocurrido en días anteriores demuestra, y he encendido todas las luces de alerta, porque algo está fallando en el tema de seguridad. Necesitamos garantizar la paz en nuestro Estado, y hoy también mi voto a favor junto con la legislatura para seguir atendiendo el tema de seguridad. Es cuanto.